Vamos ahora por la segunda parte de este personaje En la descripción del video encontrarán la parte 1 Vamos ahora a tejer lo que es el chaleco Así que comenzamos trabajando con nuestro hilo de color negro Vamos a realizar primeramente un nudo corredizo Yo solo hacerlo solo con los dedos Y bueno, ya teniendo este nudo corredizo Vamos a tejer 25 cadenas Ya recordar, el nudo corredizo no va a contar como primera cadena Ahora tenemos que tejer de la 1 a la 25 Una vez que terminamos vamos a contar Miren, yo cuento esta del crochet como la primera Entonces yo engancho la tercera cadena Si no contaran la que está en el crochet sería la segunda Pero como en mi caso la primera es la que está siempre en el crochet Para mí es enganchar en la tercera cadenita Hago el primer punto bajo Vamos a trabajar el chaleco todo en punto bajo Y lo que vamos a hacer ahora es tejer 24 puntos bajos En cada una de estas cadenitas que tenemos Y esta ya es la vuelta número 1 Una vez que terminamos de tejer los 24 puntos bajos Vamos a realizar una cadena Vamos a girar y vamos a comenzar la vuelta 2 Y aquí vamos a tejer 3 puntos bajos al inicio Hacemos 1 Punto 2 Y el punto 3 Luego de esto vamos a tejer 5 cadenas Ya que no sean tan apretadas Y ahora vamos a saltarnos 5 puntos en la base Digamos como en el punto 6 Y ahí es donde vamos a hacer el primer punto Realizamos un punto Y en esta parte vamos a hacer 8 puntos en total Ya tenemos 1 Y así nos vamos hasta completar los 8 Y el punto 8 Ya luego de esto vamos a tejer 5 cadenas nuevamente Y nos saltamos 5 puntos en la base Digamos que en el punto 6 Ahí es donde hacemos el primer punto Realizo un punto Y aquí tenemos que tejer 3 puntos Tengo 1 Realizo punto 2 Y acá en la esquinita Sería el punto 3 Ya terminamos con 3 puntos Al igual que comenzamos con 3 puntos Vamos ahora a nuevamente Realizar una cadena Vamos a girar Vamos a tejer un aumento Al inicio Ya vamos a tejer 2 puntos bajos En el mismo punto Realizo un punto Segundo punto Tendría un aumento Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos Uno sobre cada punto Ahora vamos a tejer 5 puntos bajos Uno en cada cadenita que hicimos Vamos a ir retomando Digamos Estas cadenas Estos mismos puntos Porque esta parte Donde está en la cadena Corresponde a la parte De los brazos Realizamos 5 puntos Esta parte Les recomiendo Que vayan con calmita Mirando bien Donde hacen los puntos Para que no les falte ninguno Ahora tejemos Los 8 puntos Que corresponden A la parte De la espalda Pueden contar Para cerciorarse bien Donde hacer el primer punto Ya si luego no se confunden No les falta punto No les sobra ninguno Vamos contando En esta parte Para poder ver Donde realizar Siempre el primer puntito Ya que en la espalda Son 8 puntos Ahora nuevamente Vamos a tejer 5 puntos bajos Uno en cada cadena Nuevamente voy a contar Para cerciorarme Bien donde hacer El primer punto Porque a veces pasa Que alguna cadena Puede que haya quedado Un poco más pequeña Y eso haga Que yo no la pueda ver bien Ahora vamos a tejer 2 puntos bajos Y en la esquina Vamos a finalizar Con un aumento Ya para hacer Lo mismo que al inicio De esta forma Finalizamos la vuelta Con 26 puntos bajos Ya que hicimos Dos aumentos Uno en cada extremo Y lo que vamos a hacer Ahora ya es pasar A la vuelta 4 Vamos a hacer una cadena Nuevamente vamos a girar Y vamos a tejer Estos 26 puntos bajos Trabajando un punto bajo Sobre cada punto bajo Finalizo mi vuelta Y vamos ahora A pasar ya A la vuelta número 5 En la vuelta 5 Nuevamente una cadena Giramos Y comenzamos Tejiendo un aumento Al inicio Luego del aumento Vamos a tejer 24 puntos bajos Luego de los 24 puntos Terminamos tejiendo Un aumento Y de esta forma Terminamos la vuelta Con 28 puntos Ya Y pasamos ahora A tejer Estos 28 puntos Por 3 vueltas Ya vamos a tejer Vuelta 6 7 Y 8 Trabajando un punto bajo Sobre cada punto bajo O sea Vamos a tejer Los 28 puntos Ya terminé de tejer Las 3 vueltas Hasta la vuelta 8 Trabajando los 28 puntos Y ahora vamos a comenzar A hacer disminuciones Para que nos vaya dando Una formita En esta parte Ya Y bueno El patrón Del chaleco completo Se lo voy a dejar En la descripción Del video Lo vamos a tejer ahora Pero así De esa manera Ustedes lo pueden ver Más tranquilamente Si es que no lo pueden Realizar en el video Porque voy a adelantar Un poquito también Porque no es No para no estar Contando todos los puntos Ya en la vuelta 9 Comenzamos tejiendo 26 puntos bajos Y luego haremos Una disminución Ya Voy ahora a realizar El punto número 26 Y me quedan Dos puntos Para finalizar la vuelta Y aquí voy a hacer Una disminución Voy a pasar En el primer punto Tomo hilo No voy a cerrar Y ahora voy a pasar En el segundo punto Tomo hilo Y ahora voy a cerrar Todo esto De una vez Ya así vamos a hacer Las disminuciones En esta parte Y terminamos Con 27 puntos En esta vuelta Y ahora esto Es prácticamente Lo que vamos a ir Repitiendo Casi variando Un poquito Digamos Los puntos Pero las disminuciones Van a ser siempre Iguales Ya Comenzamos la vuelta 10 Y tejemos 25 puntos Al inicio Ok Punto 25 Ya Nuevamente me quedan Dos puntos Paso en uno No voy a cerrar Paso en el segundo punto Y lo cierro completo Ya Y terminamos La vuelta 10 Con 26 puntos Nuevamente una cadena Vamos a girar Comenzamos la vuelta 11 Donde tejemos 24 puntos bajos Ok Punto 24 Nuevamente nos quedan Dos puntos Pasamos en el primero No cerramos Pasamos en el segundo Y cerramos Completo De esta forma Terminamos la vuelta Con 25 puntos Y nuevamente Se vuelve a repetir Exactamente Lo mismo Así que ahora Les voy a dejar Escrito Para que lo puedan Ver en pantalla Y también En la descripción Está el chaleco Completo Ya Para que lo puedan Ver más Tranquilamente Miren ya Terminé de realizar La secuencia Que les dejé Que les indiqué Me quedan Me quedan En la parte De abajo En total 18 puntos bajos Y lo que vamos a hacer Ahora es hacer Un detallito Para la parte baja Digamos Que va a ser Tejer 6 puntos altos 6 puntos rasos 6 puntos altos Para hacer ese detalle Entonces lo que vamos a hacer Es Realizar Dos cadenas Vamos a girar Y vamos a tejer 6 puntos altos Luego de los 6 puntos altos Vamos a tejer Ahora 6 puntos rasos O deslizados Luego de los 6 puntos rasos Tejemos nuevamente 6 puntos altos Y bueno Ya de esta forma Termino Este detallito Que le quise hacer De esta manera Lo quise hacer En la parte de abajo No tanto como punta Pero si ustedes quisieran Modificar la parte de abajo Lo pueden hacer también Ya Pero a mi me pareció Mejor hacerlo así Más sencillo No tengo que cortar Tanto el hilo Tampoco Así que Ahora lo que vamos a hacer Es realizar Un borde En esta parte Tejiendo 19 puntos bajos Que en total Son las 19 vueltas Que hicimos Entonces vamos a tejer Un punto bajo Por cada vuelta Ya Y de esa misma manera Vamos a tejer acá 24 puntos bajos Que fue como iniciamos Y nuevamente 19 puntos Del otro lado Entonces vamos a hacer Un borde Como les digo Comenzamos tejiendo 19 puntos En esta parte Así vamos contando Todo Para que no nos quede Como en un lado Más puntos Que en el otro Si no nos va a quedar Como tipo aumento Si se va a ver raro Entonces son 19 puntos De los costados Después en la parte De arriba Son 24 puntos Y del otro costado 19 Ya terminé Los 19 puntos Del costado Aquí me pillé Con esta hebrita Y lo que podemos hacer Aquí es Anudar Con esta misma Hebra Que estamos tejiendo Y luego Perderla A medida que vamos Tejiendo En la parte De arriba Ya entonces Aquí como les decía En esta parte Te dijimos 24 puntos Bajos Ya terminé Los 24 puntos De la parte superior Y los 19 Del costado Ya Y lo que voy a hacer Es enganchar Aquí justo Donde inicie Digamos En las dos cadenitas Aquí hice Ahí voy a enganchar Voy a cortar El hilo Y ya en esta parte Lo que haríamos Es tirar del hilo Enhebramos aguja Y pueden realizar Un nudito Y luego perder Hacia el mismo trabajo Ya Así que estamos listos Con esta parte Del chaleco Ahora vamos a pasar A realizar Lo que son Las mangas Ya tengo por acá Mi hilo negro Y lo que voy a hacer Es sacar en total 12 puntos Que va a ser 5 de este lado 5 del otro lado Y de cada extremo Voy a sacar Un punto Ya En total Voy a sacar 12 puntos En esta parte Y voy a tejer Lo que es En espiral Si ustedes quisieran Que quede un poquito Más grande La manga En vez de sacar Un punto de cada esquina Pueden sacar 2 y 2 Ya Para hacer 14 en total Engancho En esta parte Voy a tomar el hilo Voy a dejar Una colita de hilo Al inicio Hago un nudo corredizo Y voy a pasar Este nudo Por donde enganché Realizo una cadena Y vamos a tejer Aquí mismo Donde tejí Voy a hacer El primer punto Ya Para no marcar La cadena Entonces Ahí mismo Enganché Hice un punto bajo Para marcar eso Y no la cadena Voy a anudar De esta misma manera Aquí Los hilos Para no tener Luego que Digamos Hacerlo con la aguja Lo hago directamente Y lo voy a esconder A medida que avanzo Ya saqué El primer punto De la esquina Ahora voy a tejer 5 puntos bajos Voy a tejer Los 5 puntos Y ahora voy a tejer Un puntito Ahora en la esquina Y luego los 5 puntos Del otro lado Ahí de esa forma Voy a tener En total Los 12 puntos bajos Que necesito Una vez que ya Terminamos de tejer Los 12 puntos En total Vamos a pasar Ahora directo Al marcador Y ya iniciaríamos La vuelta 2 Ya que vamos a tejer En espiral Y vamos a tejer Por 9 vueltas En total O lo que ustedes Necesiten O quieran De largo También la manga Ya Pero en mi caso Voy a tejer 9 vueltas Trabajando Los 12 puntos Bajos Y también De esa misma manera Tienen que tejer El otro lado Y realizar Exactamente Lo mismo Ya terminé De tejer Las 2 mangas También realicé Al cortar el hilo Hice un pequeño nudito Y luego perdí Hace la misma Manga Hacia adentro Ya Y bueno Para los detalles Pueden hacer el bordado Con hilo blanco Hacerle las líneas O también Pueden usar pintura Para tela Que en mi caso Esta es la que yo voy a utilizar Y simplemente Le voy a hacer Líneas No tan gruesas Tampoco tan delgadas Más o menos Para crear El efecto O el diseño De la ropa Que Jack lleva Ya También lo pueden bordar Con un hilo Como este tipo Más delgadito Para que no se vea No sé Tan tosco O si no Lo pueden Realizar Simplemente Con pintura Para tela Ya Esa es Opción O elección De cada uno De sus gustos Y los materiales Que ustedes dispongan Bien Por acá Ya tengo Lo que es El cuerpito Ya cosí Los bracitos Que lo hice Al final Y en la parte Del rostro Tengo con alfileres Marcado la ubicación Para lo que es El bordado De la boca Ya Y de eso Nos va a permitir También guiarnos Para poder hacer La ubicación De los ojos Tengo por acá La aguja Enhebrada Con hilo De bordar Que yo utilizo De este tipo Ya que es de este Que viene en conito Que es más delgado Para que así No quiero que se vea Tan tosca la boca Y lo que vamos a hacer Es ubicar Lo que es la boca Vamos a hacerlo Entre la hilera 45 y 46 A 14 puntos Ya esa va a ser La largura Y una hilera Más arribita Vamos a ubicar Lo que es La nariz En la parte Central de la cabeza Y también De esa misma Parte Nos vamos a guiar Para colocar Los ojitos Ya los ojitos Están hechos Con fieltro Y tienen una medida Aproximadamente De 2 centímetros Por 1 centímetro Y medio De ancho Ya están justo aquí Donde está la nariz Que sería más menos Sobre la hilera 46 Ya ahí es donde Vamos a colocar La parte De los ojitos De ahí hacia arriba Digamos Van los ojos Ahí es donde También va la parte De abajo Digamos de la nariz Ya que vamos a hacer Como una especie De triángulo Vamos a hacer La boca Vamos dándole Esta forma Y la boca En total De un alfiler Al otro Hay 14 puntos Ya Y para los ojitos De separación Entre uno al otro Hay 4 puntos De separación Vamos a sacar acá En el primer alfiler Saco aquí En un lado De la boca Dejamos una colita De hilo Y vamos a dar La forma De la boquita Yo más o menos Voy a bajar Como 2 hileras Aproximadamente Esa es la forma Que le voy a dar A la boca Y en esta parte Ya enganchando En el otro extremo Voy a sacar Como la parte Central Y voy a ir Realizando Lo que son El detalle De la boca Que es como Una costura Ya que la boca Es como si fuera Una costura Algo así se ve Ya sacamos La parte Del centro Y de largura Y de largura Más o menos Les voy a dar A estas Pequeñas Se puede decir Líneas Voy a darle Como 2 puntos Ya y obviamente En medio De esos 2 puntos Va a ir La parte de la boca Entonces va a ser Como un punto Hacia abajo Un punto Hacia arriba Y de separación De una línea A la otra Voy a darle Como 2 puntos Aproximadamente De separación En esta parte Vamos a ir pasando De un lado Al otro Haciendo lo mismo Hasta que Completemos Lo que es El bordado De la boca Esta parte Es súper sencilla Realmente Les voy a mostrar Al tiro Lo que es El bordado De la nariz Ya simplemente Vamos a hacer Un triángulo Ya lo harían Cuando terminen De completar La boquita Si es que Su hilo Lo permite Ya los ojitos Van aquí Como les decía Es como justo En la parte De abajo Donde va a quedar La nariz Porque aquí Voy a hacer Los extremos Y voy a subir Un poquito Para hacer El triángulo Voy a sacar Justo Al ladito De lo que es El marcador Como que El marcador Va a quedar En la parte Central Y voy a subir Un poquito Para hacer Como una especie De triángulo Voy a sacar Abajo Por el motivo Que me falta Realizar detalles Para la boca Pero si ustedes Ya hubiesen Hecho la boca Completa Saldrían Donde iniciaron Ya en la parte Donde está El hilito Que se ve En la cabeza Bueno En esta parte La nariz La voy a rectificar Un poquito La voy a hacer Un poquito Más angosta En la parte De abajo Bien En esta parte Voy a anudar Ya que salí Aquí mismo Donde ingresé Y voy a anudar Estas dos colitas De hilo Que dejé Para ya cortar Y con la misma aguja Con la parte Trasera Voy a empujar Este nudo Hacia la parte De adentro Lo vamos a empujar Para que así No se vea Y lo empujen Y lo empujamos Bien así Para que tampoco Se trasluca Para que así Desaparezca Y bueno La naricita Como dice La hice En la misma ubicación Pero la hice Un poquito Más angosta Porque la había De hecho Muy ancha Y los ojitos Ya aquí Solamente me quedaría Pegarlos Que como les decía Son a cuatro puntos De separación De un ojito Al otro Y están ubicados Sobre la hilera Cuarenta y seis Los ojitos Los vamos a pegar Simplemente Con algún pegamento De preferencia Silicona Y bueno Esta parte Es la que va En el cuello El detallito Yo le hice Los bordados Con hilo Color blanco Y lo de bordar Y eso es fieltro Fieltro negro Con el mismo Que realicé Los ojos Esta pieza Mide exactamente Siete centímetros O sea La largura Que tiene Y lo que hice Fue yo Hacer como una garrita En una hoja Y luego Eso Lo traspasé Al fieltro Doblado por la mitad Para que así Me diera Los dos lados Simplemente Lo corté Y así me dio Los dos lados Para que me quedara Más o menos Iguales Eso es lo que Tienen que hacer Para hacer Esta pieza Y realizar El bordado O si no lo quieren Bordar Y van a usar Solamente pintura Para tela Realizar también El detalle Con la misma pintura Aquí yo simplemente Ahora tengo que Realizar Estos detallitos Acá tengo Un pincel Que es el que voy a utilizar Y voy a hacer Las líneas Podrían hacerlos también Con hilo de bordar Si ustedes gustan Pero Yo voy a hacerlo Con pintura para tela Lo mismo Lo mismo que Voy a hacer Para agregarle A lo que es El chaquetón Le voy a colocar Su chaquetón Para que lo vean Bien Que le calza Súper bien Y bueno En esta parte Aquí arribita Iría este detalle Este accesorio Lo voy a dejar Aquí con alfiler Y esto iría Cerrado en esta parte Aquí yo le voy a dar Unas puntadas Para que esto Quede cerrado Y la gracia Es que se vea Como la parte Del pechito Digamos un poco Y aquí también Le voy a hacer Un detallito Con bordado De hacerle Como unas líneas Y cositas así Pero Esta sería La ubicación De cada una De las piezas Ya aquí ya Solamente nos queda Realizar El diseño De su vestimenta Que lo voy a pasar A hacer ahora Y les muestro El resultado final Miren Por acá ya terminé De hacerle Los detalles Y lo que hice Como les decía Fue trabajar Todo con pintura Para telas Me parecía un poco Más cómodo Hacerlo así Aunque hay que tener Bastante cuidado Para hacer las líneas Pero bueno Todo con paciencia Se puede lograr Cierto Y bueno Así es como Ya por la parte De atrás Traté de hacer Como unas líneas Que se notará Pero tampoco En exceso Mantener como Un equilibrio Y aquí en esta parte Le hice como Unas pasaditas Con hilo de bordar Que es el mismo Que utilicé Para la parte De arribita Del accesorio Para darle Como ese efecto Como que Tiene como El cuellito Digamos Del chaquetón Así que bueno Así estaría El resultado final De este bello proyecto Espero que les haya gustado El tutorial No olviden Dejarme Dejarme Su comentario Darme Su like Si aún no se han suscrito Suscribirse también Al canal Si lo suben A sus redes sociales No olviden Mencionarme Como la diseñadora De este patrón También me pueden Compartir sus fotitos Y cuando me etiquetan O me comparten Las fotos Yo las dejo En historias destacadas En mi Instagram Para que así queden A modo de recuerdo Y las pueda ver Obviamente O las pueden ver Cada uno de ustedes Desde mi Instagram Así que bueno Sin nada más Que agregar Nos vemos En otro video Tutorial Chau 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 Chau